Buenos días gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios. Y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña de la serie Fauda temporada 2. La cual pareció a mi que estuvo mucho mejor que la temporada anterior por diversas razones. Y bueno, la historia continúa un tiempo después de la primera temporada. Y trata sobre la venganza de un personaje que solamente es conocido como Al-Maghdazi en contra de Doron y todas las personas que son cercanas a él. A mi lo que me gustó de esta temporada fue que comienza de una mejor forma comparada a la temporada anterior. Y de hecho logra engancharte mucho más rápido gracias a su gran comienzo. También me gustó mucho el gran trabajo que hicieron los actores secundarios de esta serie. ya que no solo tuvieron más que hacer en esta segunda temporada, sino que lograron hacerlo de una forma excelente. Por último me gustó mucho la acción de la serie, ya que mejoró considerablemente respecto a la temporada pasada, lo cual es muy agradable de ver. A mi lo que no me gustó de esta temporada fue solo una cosa, la cual fue lo abrupto que estuvo el final de temporada, ya que termina justo en el instante en que se ejecuta cierto rescate, que es muy importante para la serie en general. Por lo que no me gustó para nada que lo hayan cortado de esa manera, ¿no? Y tampoco me gustó que al final hayan tratado así a esta gran serie. Y bueno, por esas razones, yo le pongo de nota a esta temporada un 4.5 de 5 estrellas. Por lo excelente que ha estado, pese a la gran falla que tiene el final, ¿no? Yo se la recomiendo a las personas que les gustó la serie de acción y de thriller político. Y bueno, mi querida gente, quisiera saber cuál ha sido su serie preferida sobre el Medio Oriente. Por último, denle like a mi reseña, compártanla en sus redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y eso sería todo por hoy. Hasta luego. Adiós.